¿Qué es la justicia proletaria? ¿Qué es la justicia proletaria? Miente más que habla. Estoy segura, señor vicepresidente, que no le molestará la cita. Pensará que viniendo de Pedro Sánchez Castejón es un elogio. También en esto es usted el número dos. Hace tiempo me escribía usted un tuit en el que me decía, de marqués a marqués te pasaste. Hoy me ha llamado burro de Troya. Mucho más digno ser burro de Troya que ser marqués, señora Álvarez de Toledo. Me llama la atención que usted saque tanto pecho de la constitución española al tiempo que insulta a los comunistas, porque quizá a usted se le olvide que el partido que usted representa aquí fue fundado por ministros de la dictadura franquista, muchos de los cuales y buena parte de ese partido se opuso a la constitución del 78. Aunque a usted le duela, señora Marquesa, el partido comunista de España forma parte del ADN de nuestra democracia y de nuestra constitución. Hablemos ahora de los padres de la constitución. Sí, tenemos varios. Usted ha citado a Flaga, la dictadura. ¿Usted me va a hablar de dictaduras? El discípulo de los ayatolás de Irán, el prohijado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es que a mí no me tienen que contar. A mí y a muchos de esta Cámara no nos tienen que contar los resultados de esas políticas en Venezuela. Yo lo he visto con mis propios ojos. Hambre, represión, violaciones, miseria. Solo desde una infinita condescenencia con la violencia y solo desde un racismo visceral, se lo diré, se puede mantener respecto a la dictadura venezolana la actitud que mantiene usted. Y una cosa más. Solo cuando su padre político, Nicolás Maduro, sea capaz de hacer una constitución como la que hizo Manuel Fraga, podrá usted venir aquí a decir algo al respecto. Mañana, diciendo, poniendo en valor a un viejo guardia civil que desobedecía una orden, parece que están ustedes sugiriendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían atender a lo que ustedes les dicen. Señorías, por favor, órdenes. Les pido que sean prudentes, que están ustedes pisando un terreno enormemente peligroso, no solo para el futuro de ustedes, sino para el futuro de nuestro país. Y les digo una cosa, y con esto termino. Ni ustedes, ni sus socios ultras nos van a dar a nosotros ni media lección de lo que significa ser patriota, de lo que significa ser español y de lo que significa defender España. ¿Cómo era aquello, señor vicepresidente del himno de España? Cutre, pachanga, fachosa. Defender a España. Venga, vamos a defender a España. Los comunistas, efectivamente, fueron útiles cuando, a diferencia de ustedes, dejaron de ser comunistas. Luego vamos a hablar de su veneración y apego a los comunistas. El otro día, en el homenaje a Julio Anguita, en Paz Descanse, escribió usted Se nos va nuestro mejor referente político, hasta siempre. Pero es que unos años antes, decía usted en un acto, se quejaba de que mucha gente quiere resucitar a Anguita, que es como el cadáver del Cid a caballo. Y le deseaba que se fuera, literalmente, y perdónenme, señorías, la expresión, a la mierda. Este es su apego a los referentes comunistas y al comunismo, su hipocresía radical. Podemos, ustedes, son en realidad un no podemos. Una forma de abdicación política y social. España no está condenada a repetir sus errores históricos, no está condenada a la marginalidad y al enfrentamiento. La España constitucional es reconciliación, algo que usted no entiende. Y también es responsabilidad, algo que usted tampoco entiende. Y esfuerzo y capacidad de ser modelo. Como la transición, sí. Y para eso no necesitamos a caudillitos carismáticos que nos tutelen, que nos traten como menores de edad. Me ratifico en que usted realmente es el pesimismo y la caspa. Y una cosa más, ya para acabar. Vamos a hablar de esto, de la aristocracia. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez, en definitiva. Bueno, como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres. Ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. Usted es el hijo de un terrorista.